¿Cómo pasaron las armas? Es la pregunta que 50 años después se sigue haciendo el ex levantador de pesas panameño y el Fensolí, un testigo excepcional del secuestro del equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Una serie de controles, de máquinas y esto te recitaban los maletines, etcétera, etcétera. A sus 86 años Lee, tres veces olímpico, recuerda en una conversación desde el edificio donde se estaba hospedando en la Villa Olímpica, se tenía una vista panorámica de lo que sucedía en medio del atentado terrorista. Bueno, ahí todos los días se veían los negociadores que hablaban de abajo y la gente de arriba encapuchado y se le veían las armas y esto. Y todo lo que uno conocía es por los medios lo que yo te estoy contando, no es porque estaba oyéndolo ahí. De manera pues que finalmente hubo una negociación. Lee señala que hubo pretensiones de parar los Juegos, pero luego del ataque todo continuó tranquilo y las competencias se dieron con normalidad. Y ellos a los rehenes los traían amarrados, ¿no? Y tenían los traían detrás de la soga aquí amarrados por uno detrás de otro, tendiéndole una trampa, pues. Entonces allí se sabe pues que ellos llegaron, tenían francotiradores, ¿verdad? De manera pues que en un momento que ellos llegan, todas las luces apagadas y todo, en un momento dado pues se prenden las luces y comienza el tiroteo. Lee con mirada de preocupación terminó el conversatorio diciendo, puede que se repita, aunque en estos tiempos hay mayor vigilancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!